No, dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Vamos a la idea. Hola, ¿cómo están? Buenos días. En cinco minutos comenzamos por la presentación. Comenzará Leopoldo. Bueno, esperamos que todos asistan, que lo pasemos bien y que aprendamos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenos días a todos. en este tercer día de Azure Week de esta serie de webinar que tenemos esta semana, llamado justamente Azure Week como todos como bien dijeron anteriormente y como bien me conocen mi nombre es Leopoldo Morales, ingeniero preventa de Ingram Micro y especialista en Azure como tal ya hemos avanzado un poco en lo que respecta la parte de lo que respecta la parte de Azure y todo lo que podemos podemos hacer esencialmente o sea en grandes rasgos por así decirlo de hecho el día de ayer vimos máquinas virtuales y de hecho el día de ayer preguntaron si justamente podemos hacer soluciones o sea o podemos implementar soluciones y as ayer el día de ayer lo que eran soluciones netamente y as el día de hoy vamos a ver una de tantos servicios que puede tener la nube pública de azul como tal porque justamente en este tercer día vamos a ver aplicaciones en azul como tal y principalmente nos vamos a enfocar en justamente en justamente en pero en justamente en Azure app service como tal a veces no cuando uno puede ver o a veces cuando uno está navegando es la palabra navegando Phonex él el no cuando uno está curioseando está navegando en el el portal puede conseguir distintas soluciones En la cual uno puede hacer, nos puede permitir hacer soluciones web o soluciones, aplicaciones, en otras palabras, que hagan un flujo en particular o haga una función en particular en nuestra solución que estamos desarrollando. Y hoy, particularmente, vamos a hablar del más conocido de todos como es Azure App Service, el más usado. Y justamente el App Service son entornos totalmente gestionados que nos permiten un desarrollo de alta productividad, donde incluye soluciones, aplicaciones API, interconectar una solución con otra, aplicaciones web, aplicaciones móviles y aplicaciones en base a funciones, aplicaciones automatizadas, modernizadas, que nos permiten hacer algún tipo de función, de algún tipo de función por llamado o es que o que tenga algún tipo de programación en particular. Hoy nos vamos a enfocar justamente en. En lo que es el servicio como tal, en lo que es el servicio, el servicio de App Service como tal, donde justamente incluye estos lenguajes, o mejor dicho, incluye la compatibilidad de estos. de estos lenguajes, de estos framework, con el fin de justamente poder tener una gama de opciones a la hora de. desarrollar una solución que quedamos, que estemos, que estemos, que esté en proyecto, en análisis, en diseño. Ok. Justamente, como dice acá, este tipo de servicio permite a los desarrolladores que se concentren netamente. en las aplicaciones y los servicios web centrales, ya que ya que no tenemos que estar preocupados como en el en el día de ayer, no, 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 no en una máquina virtual, en el sistema operativo, en que los servicios estén levantados, en que los servicios, en que los servicios estén configurados. En este caso, en este caso, en este caso, en particular, vamos a dejárselo a Microsoft y que se y que se encargue de hacer esa de. Exacto, de hacer esa de dejar esa preconfiguración hecha de si nosotros queremos una modificación, solamente es cuestión de cambiarlo en el en el portal de Azure y que Microsoft de forma automatizada. automatizada se o Azure de forma automatizada se encargue de hacer la implementación como tal, o sea, se encargue de hacer la la configuración, el cambio como tal. E. Porque justamente esa es la esencia principal del o una de las esencias principales de un modelo de servicio paz en una nube pública de en una nube pública como es Azure. E. E. Liberarnos de carga a nosotros como administradores de liberarnos de cargas y de responsabilidad de cargas de todos y de responsabilidades y enfocarnos en lo que realmente. Se deben uno enfocar como es la parte de. como es la como es justamente la parte de desarrollar la solución principalmente o comúnmente utilizado bajo código por así decirlo porque también se puede se puede implementar de otras formas y maneras uno puede de todas formas yo más adelante lo voy a lo voy a mostrar acá en el portal de Azure pero fíjense que por ejemplo cuando uno se va a meter en un servicio web uno puede conseguir una solución de una solución de la solución que estamos necesitando como tal aquí en el buscador este sería justamente el que estaríamos necesitando como les digo hay otras soluciones como tal pero el día de hoy nos vamos a enfocar en este particularmente ok justamente sería una cuestión de implementar una solución de la solución que necesitamos para después empezarla a desarrollar de distintas formas y manera y una justamente el día en la actualidad existen muchas novedades existen muchas tecnologías o tendencias metodologías en la palabra metodologías de desarrollo de proyecto de el principio exacto desarrollo de proyecto principalmente que que justamente no nos permite hacer lo que en la actualidad se llama una implementación continuación ok ok que básicamente por medio de un contenedor por medio de un no un contenedor perdón un repositorio un e e exacto un repositorio donde uno guarda un código donde uno puede empaquetar una una solución como tal e se vaya realizando o sea se puede se pueda guardar se pueda guardar en este caso un repositorio el código se vaya así y se vaya a hacer los y cuando se vaya a hacer los cambios mejor dicho cuando se vaya a hacer algún tipo de cambio que comúnmente en un proyecto principalmente web es muy común que siempre exista que siempre exista cambios sobre la marcha sobre la marcha sobre e durante el proceso de durante el proceso de 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 e no sólo la implementación de este servicio sino también de una sino sino principalmente en el desarrollo del proyecto e inclusive casi culminando el proyecto siempre va a existir algún tipo de cambio por eso es que existe esta esta tendencia de implementación continua ok que vayan haciendo cambios sobre la marcha y se ejecute se haga el se haga el lo que se llamaría lo que se lo que es comúnmente llamado el push como tal el el la carga de el cambio como tal se puede versionar se puede llegar a versionar principalmente forma por más mínimo que sea el cambio se puede se puede llegar a tener distintas versiones para que en caso de algún error en particular algún error en cuestión uno pueda uno pueda uno pueda volver hacia atrás como tal y vuelve volver a donde estaba antes que sabemos que en la versión anterior si estaba funcionando antes de haber hecho ese cambio como tal entonces existen existen varias herramientas que nos permiten hacer una implementación que nos permiten hacer una implementación continua tales como el más común que se utiliza en la actualidad github también existe de 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 que de 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 en en de 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 Vuelve a. Deployar lo vuelve a implementar sin ningún problema. OK, es así el cambio muy continuo, cambio totalmente continuo. El cambio totalmente. Sobre la marcha existe ese dinamismo en lo que respecta a implementación continua y a lo que voy con todo esto. Es que el Azure App Service uno puede vincularlo muy fácilmente con Github. Muy fácil, lo puede vincular muy fácilmente, muy, muy fácilmente con Github. Con una cuenta de Github, con un repositorio y con lo que llaman una rama. OK, donde está la versión que vamos a utilizar. OK, eso de todas formas más adelante se los voy a. Se los voy a demostrar en Azure OK. Entonces. Y gracias a este tema de implementación continua. A esta solución a esta. A esta vinculación que puede existir en el Service con esta metodología de implementación continua. Existe lo que en Azure. Se llama. E. Deployment slot o. Lanudas de implementación OK. Lanudas de implementación que. Básicamente nos permite. Tener en producción, tener en producción un servicio web. Tener en producción un servicio, un servicio web o un servicio de service en particular. OK, y que esté en producción y que se esté inclusive usando. Se está usando. Se está usando por los. Por lo. Por los usuarios finales, por los clientes que estén utilizando esta solución, este servicio como tal. OK, pero sé que pero los desarrolladores quieren hacer un cambio, quieren hacer una modificación, quieren hacer una mejora. OK. Y no quieren afectar lo que está en producción. No quiere en verdad. Afecta lo que está lo que está en producción. No. Ya lo tienen inclusive guardado localmente. Esa solución como tal. Esa solución. Esa solución. Ya la tienen desarrollada. Y la quieren. Quieren ver cómo se ven. Como quieren. Comprobar cómo se puede ver en Azure. OK. Y. Existe. Lo que. Lo que es. Un tagging. Una ranura de mantención. Una ranura de prueba. Una ranura de. Una ranura de. Una ranura de prueba. Una ranura de desarrollo. Vamos a llamarlo de. Como vamos a llamarlo de esas distintas formas y maneras. Lo importante acá es que tanto la ranura de producción. La que está en vivo. Utilizándose. Ya por los clientes. Se puede conectar en GitHub, pero también este es lo de styling. Se puede. Se puede. Implementar. O se puede ver. Se puede vincular con un kit. Hub una cuenta allí. Hub. OK. Hay distintos planes. Ahorita se los voy. Más adelante. En la. En la demostración se lo voy a demostrar. Pero existen. Varios. Varios. Varios tipos. De. De. App Service. Como tal. El. El básico. El. Gratuito. Y el. Y el. El. Compartido. OK. Que ese. Es la nube. Tiene cero porque. O bien. O sea. No lo. No lo contempla. Ese. Ese tipo. Ese. Ese. Vamos a llamarlo así. Ese. Ese tipo. D. Absorbis. Como tal. Mientras que. El. El estándar. Tiene 5. Tiene hasta 5. Puede manejar. Estas 5 ranuras al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Tener la nueva producción. Más. Otras 4 ranuras. OK. Y está el premium. Que y el aislado. OK. Que maneja. Hasta. 20 ranuras. Específicamente. Y lo interesante de estos señores. Es que cuando uno hace un cambio. O cuando uno. Mejor dicho. Cuando uno lleva. E. Su solución con un cambio. O con varios cambios. En particular. Se hizo todos los acomodos que se necesitan. Todos los. El. Desarrollado uno. Hizo el. Los cambios que necesita. Y el desarrollador. Dos vio. Todos los. Los. Que. O todos los huecos. Todos los. Errores. Los. Que pueda. Que puede tener. Que pudo haber tenido. En el momento del cambio. Y si en todos los acomodos. E. Se implementó. N cantidad de veces. Bajo. Bajo. Bajo la. Bajo la. Bajo la. Solución de. Github. En el. Stacking. Y ya ven que. Todo está funcionando. De manera. Como ellos. Como se quiere. Por así decirlo. Sencillamente. Hay un. Botoncito. En dentro de Azure. Que. Se llama. Swap. O cambio. O intercambiar. Y. Básicamente. Lo que hace. Es que. Pasa. Lo que se hizo en stagging. A la ranura. Que está en producción. Y. Lo que está en producción. Se pasa a lo que está. Está en stagging. Se hace un intercambio. Ok. Fíjense. Ya de todas formas. Más adelante lo voy a comentar. Pero. Este ya. Supongamos que este ya. Tiene una. Una. Una configuración dentro de Azure. Donde se accede. De distintas formas y maneras. Ok. Mientras que este no lo tiene. Porque al final. Es otro. Es otro. Como tal. Es otra instancia. Totalmente. Aislada. Este totalmente. Totalmente. Eh. Total. Exacto. Que se manejan por separado. Tanto en la producción. Como es tagging. Y por ende. Este no va a tener la configuración. Que tiene este como tal. Que tiene este. A lo mucho. Se puede conseguir. Que cuando se. Se cree. Una ranura. Se. Clone. El contenido. A. A nivel de código. Que tiene. El de producción. Acá. Para no. Empezar de cero. Y solamente. Enfocarse. En los cambios. Que necesitan hacer. Se necesitan hacer. Pero como le digo. O sea. No tiene la configuración. Que tiene este. Entonces por eso. Se haría ese intercambio. Como tal. Más. Qué cambios. Nos podemos referir. Ya lo vamos. Ya lo voy a explicar. Más adelante. Y en la demostración. También. Si. Como ven. Como me conocen. Todos los que me conocen. Y todos los que. Han participado. De este. De este evento. De Azure week. El que tenga una pregunta. Háganla con. Toda confianza que. Eduardo Jessica me puede interrumpir. Y eso a mí no me va a molestar. O sea. Siempre a mí me gusta hablar. Pero también me gusta que me interrumpan. Con gusto yo les contestaré. La pregunta que tenga la duda que tenga. Muy bien. Entonces. E. Esto justamente nos podemos. Lo podemos hacer. Con el. En una service como tal. Pero también. Puede y es. Si de por sí. Vamos a decirlo así. El app service. E. Es una solución. Es. Pas. Plataforma como servicio. Y por ende. E. Ya provee la seguridad. Que nosotros le estamos dando. Provee la seguridad. Que nosotros. Como nosotros. Que o mejor dicho. Que Microsoft le está dando. Provee la seguridad. Que Microsoft le está dando. Por defecto. Pero si nosotros. Queremos hacer. Una configuración. A lo. E. Si nosotros. Queremos hacer una configuración. Una. Una configuración adicional. Una configuración. Muy. Muy. Muy en particular. Muy. Muy en particular. Que. Aumente. Y garantice aún más. La seguridad. Que queremos brindar. En una solución. En un proyecto. Que involucre una solución. Web. O una solución. Que. Tenga por detrás. Una service. Como tal. Se puede hacer. Se puede asegurar. De distintas formas. De distintas formas. Y manera. Y una de ellas. Es. Justamente. La. Autenticación. Ok. No. Principalmente. Uno puede tener. Este. Por defecto. Es el que siempre. Va a tener. O decirle. Que tenga. Cero. Este. Comúnmente. Uno lo puede hacer. Así. Pero todo depende. De lo que se. Quiera hacer. De lo que se. Quiere hacer. Principalmente. Cómo se quiere tener acceso. Ok. Se puede tener acceso. Justamente. O sea. Se puede involucrar. Usuarios. De la. Director. Que maneja. De la. Director. Para manejar. Un modelo. De inicio. De sesión. Eh. Seguro. Eh. Novedoso. Porque no es. Solamente. Agregarle. El usuario. El usuario. Que al final. Es un usuario. Contraseña. Sino. Que además. Podemos. Involucrarlo. Con. Eh. Políticas. De seguridad. Identidad. Es como. El más común. Utilizado. El MFA. Que puede llegar a un código. A nuestro teléfono. O podemos. Vincular un. O sea. Podemos. Eh. Exacto. Eh. Exacto. Vincular un código. Que nos dé. Una aplicación. Una aplicación. De autenticación. Que maneja Microsoft. Eh. Para. Para poder. Certificar. De que somos nosotros. Ok. Como. También. Dar. Otro. Eh. Otra. Política. Otra. Política. De. De seguridad. Identidad. Como es. Accesos. Condicionales. Que. Por ejemplo. Solamente. Pueda. Meter. Ingresar. Los clientes. Que son. De. De Chile. O los usuarios. Finales. Que son. Que son. Que estén. En la región. De Chile. Que no sean. De otro país. Por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. De tanto. Que uno puede hacer. En acceso. Condicional. Como tal. En acceso. Condicional. Este. Uno puede. Vincular. Cuentas. De Microsoft. De Microsoft. Como. Office 365. Microsoft 365. Perdón. Eh. Hotmail. Cuentas. Gratuitas. De Hotmail. Se puede vincular acá. O. Inclusive. Se puede hacer. Vinculación. Con. Facebook. Google. Y Twitter. Ok. Para. Iniciar sesión. Con una cuenta. Que ya tengamos registrada. Dentro de. Estas redes sociales. Para no hacer. Registro completo. Como tal. O para. Sencillamente. Es una vinculación. Más. Dinámica. Podemos utilizar. Esta opción. También. Esta es una opción. Muy. Muy. Esta es una opción. Muy utilizada. Cuando se quiere asegurar. El acceso por identidad. Muy. Muy utilizada. En general. A nivel de seguridad. Principalmente. Esto lo voy a hablar más. Esto lo verán. La siguiente lámina. Lo voy a complementar. Con la siguiente lámina. Este en particular. Ya de por defecto. El. El actual service. Maneja. Una. Maneja. Un. Una conexión segura. HTTPS. Hacia este servicio como tal. Maneja un. Una conexión segura. Hacia este servicio de. Hacia por defecto lo maneja. Pero. Eh. Queremos hacer un cambio. Queremos personalizar. Nuestro. Nuestro. Service. De acuerdo. A la. A los requerimientos del proyecto. Entre otras cosas. Podemos agregarle. Un certificado. Un certificado. De seguridad. SSL. Que nos permita. Garantizar la seguridad. Y activar justamente. Ese. Este protocolo HTTPS. Para garantizar. Dicha. Conexión segura. A modo web. A modo web. Eh. Ok. Se. Se puede inclusive. Garantizado un. Un entorno de. Un entorno de. De permiso logía de quien. Puente hay quien no. Por medio de una por medio de una. De una red en otras palabras. Por lo general una service. Como o sea y es lo más común que se utiliza. Y por defecto está así. Todos los apps service. Están. Eh. Salen a sin internet. Tienen una conectividad sin internet. Eh. Una conectividad segura. Pero siempre va a haber. Pero puede existir clientes. Mejor dicho puede existir clientes que. No quieran. Que salga sin internet y quieran aislarlo. Esta conectividad sino. A solamente una conexión interna. Por medio de. Una red privada. Que tengamos dentro de eso. Lo que hablamos anteriormente. No solo en las virtuales. Se pueden vincular. A una una vine. Como tal. A una red virtual. Sino también. Soluciones. Paz como es el app service. En este caso. Eh. Y ahí puede tener un mejor control de quiénes accede y quién no por medio de. De. Las redes de una red. Como tal. Se puede almacenar. Secrets o secretos. Secret llamamos. Secret a lo que es un. Un password. Encriptado. Un password. Que se genera. Que es generado por medio de hecho en este caso. Pero que es lo suficientemente seguro. El que es el password está encriptado en una. Por ejemplo una letra está encriptado en cinco en cinco caracteres. Y hace que. La conectividad sea mucho más segura. La conectividad sea mucho más segura. Esto se utiliza mucho cuando. Se quiere automatizar un proceso y necesita un inicio de sesión. Seguro. Se utiliza los secret principalmente. Y. Existen. Cuando a la hora de uno. Solucionar algún. Quiere solucionar algún problema e inclusive. E. El. El. El servicio de todo el churin que puede tener el. El asura service como tal. Puede meterse dentro del código y verificar si es algo del código. O es algo del servicio de asur. Es algo que llamamos. Application inside. Se puede hacer sin ningún problema. OK. Entre otras. Soluciones de todo el churin que puede tener. El. En este caso el asura service como tal. Y enfocándonos en este tema en particular. O ampliando un poco. Este tema en particular de agregar un certificado SSL. E. Eso principalmente lo utilizamos. Cuando. Vamos a que vamos a colocar. Un DNS personalizado por defecto. Y lo vamos a ver más adelante. En la. En la demostración. Más. E. Por defecto. Tiene un dominio. Que. Nos. Proporciona. Azure como tal. Pero queremos que tenga este dominio. Por ejemplo. Contoso punto com. Queremos que tenga ese dominio. Uno sencillamente se va a esta opción de. Dominio personalizado. Verifica. Azure verifica. De que. Nosotros seamos propietarios. De ese dominio. Como tal. Y cuando ya lo haya verificado. Y lo agregue a su lista de dominios. Ok. Eh. Él va a necesitar. Esta parte. Configurar esta parte. Con la finalidad. De que esta conexión. A esta aplicación. A este. App Service. Como tal. A esta aplicación. Que se está colocando dentro de Azure. Se asegura. Porque si no le colocamos. Una. Un. Un certificado. Va. Eso es lo que comúnmente. Vemos en los navegadores. Que dice que. Cuando nos metemos en una página web. Que dice. Esta conexión. Esta. Esta página no es segura. Porque no. Y eso es principalmente. Porque él. No tiene certificado seguridad. El certificado se corrompió. O se expiró. Ok. Y entonces uno tiene que uno lo puede subir acá. En esta opción en particular. Ok. Que es justamente lo que hablamos anteriormente. No es solamente agregar el dominio. Es asegurar la conexión. Para que la gente. Para que los usuarios. Que se metan por medio de este. Dominio web. O este. Exacto. Exacto. Este dominio web. Se. Ingresen de forma segura. Ok. Para uno. Eh. Registrar un. Para uno. Registrar un. Un. Eh. Para comprobar. Mejor dicho. El. El servicio. El servicio. El. El dominio. Como tal. Por lo general. Siempre pide. Es. Un registro. Eh. Txt. Cuando uno. Agrega. El. El dominio. Como tal. Uno. Tiene que. Uno. Tiene que agregar. Nuestro. Administras. En nuestro administrador de dominio. Uno. Tiene que agregar. Un registro. Txt. O un registro MX. Para qué. Microsoft Azure. Compruebe. Que está. Que está. Compruebe. Que. Que se colocó. Ese registro. Con la finalidad. De. De. Para Microsoft. De comprobar. De. Que nosotros. Somos. Los dueños y señores. De este dominio. En particular. Para que lo pueda agregar a la lista. Como tal. Muy bien. Esto es lo que es una service. Como tal. Y a veces lo podemos llamar como service instance. A veces lo podemos llamar. Pero. Digámoslo así. Es nuestro front end. Es el que realiza. Es el que. Nos permite visualizar. Los cambios. Nos permite. Visualizar. De que todo está bien. Es el que interactúa. Físicamente. Con otras. Aplicaciones. Con otras soluciones. O. Principalmente. Con. Los. Usuarios. Finales. En caso de que. Sea. Un. Un. Un servicio web. Eh. Pero. Siempre. Una service. Instance. Una service. Como tal. Va a necesitar. Un back. Porque. En otras palabras. Esto es nuestro front end. Por así decirlo. Pero. Siempre va a necesitar un back end. El que. El que ejecuta. Todos los. Procesos. El que. Le da. Para que. Para que haga. Los. Cambios. Que necesita. Para que haga. Eh. Para que haga. Los procesos. Solicitados. Por el usuario. Y. Justamente. Eso. Lo que llamamos. App service. Plans. O planes de service. Ok. Si bien. Como les. Como les digo. O sea. Esto es una solución. Paz. Que no tenemos que estar involucrado. Con el sistema operativo. Ni nada por el estilo. Para. Administrándolo. Eh. Activando los servicios. Y cosas por el estilo. Sino que al contrario. O sea. Estamos. Eh. Eh. Cediéndole. Esos. Esas responsabilidades. A microsoft. Si tenemos que estar. Si tenemos que tener claro. De que. Existe. Una solución. Un servicio. Que cuidamos. Decir que es un front end. Ok. Y. Lo con. Justamente lo que. En este caso. Que es el. El Azure. Service plan. Nuestro. Que es nuestro. Va que. El que está detrás. De bambalina. Haciendo todo. Para que. Resulte. La solución. Como tal. Ok. Y él es el que. Dato. En los corte procesador. La memoria. Ram. Eh. El almacenamiento. Como tal. Ok. Eh. Just. Y justamente. Es. Esto. Básicamente. Los tipos. De observar. Ad service plan. El service. Como tal. Lo que hablamos. Anteriormente. Pero. Dígamoslo así entre comillas. No tiene precio. El que realmente garantiza el que tiene el precio mayor, por así decirlo, es el App Service Plan porque es el que da el performance, el que da los corre procesador, la memoria, la memoria RAM. Ok, veanlo aquí, veanlo acá, este, un App Service, por ejemplo, básico o estándar, da inlimitado a nivel de App Service Instance como tal, mientras que el gratis o, exacto, el gratis son 10 y el share son 100, ok, el espacio, en este caso es un giga, en este caso son 50 gigas, que viene incluido, que ya viene embebido ese storage dentro de la, del, del App Service, de los App Service que se vayan a utilizar, ok, pero si ustedes dicen, no, eso es muy poco y yo no quiero pasarlo a premium, este, yo quiero tener algo diferente, agregar un storage diferente, agregar un storage de nuestro externo, o sea, o sea, o externo en el sentido de que sea el mismo servicio de, del mismo portal de Azure, principalmente. Pero es un servicio adicional, como por ejemplo, un storage account, se puede hacer, no hay ningún problema, se puede hacer. Ok. Esto lo voy a, justamente, esto es algo muy particular que tiene, o sea, ya explicamos lo de las ranuras, tiene, este tiene cero, este tiene 5, 20 y 20, ok, y vean algo en particular, este. Vean este en particular, eh. Tiene auto escalado, ¿qué significa auto escalado, señores? Cuando un app service, uno lo implementa, uno lo implementa y uno puede decir, mira, ok, este tiene, 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 va a tener, o va a tener, mejor dicho, una demanda en particular. Eh, eh, no sé, eso va a depender mucho de la medición que hagamos a nivel de, de, a nivel de cuántos usuarios van a, a ingresar y qué procesos va a tener la, el, el, la página, el, el app service que estemos implementando, la cantidad de usuario, la cantidad de demanda, no, 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 no tanto la cantidad de usuario, sino la cantidad de demanda que va a tener, ok, y que. De, de alguna otra manera, esa, esa demanda puede afectar nuestro rendimiento que. Eh, anteriormente estábamos viendo en nuestro, en nuestro. En nuestro app service plan, ok, de que no, de que va a tener un core de procesador y en verdad necesita dos core de procesador o más inclusive. Eh, uno puede escalarlo. Horizontalmente, uno puede escalarlo verticalmente, que es este, básicamente. Es este. Este que está aquí. Escalarlo verticalmente de tal, de tal, de tal manera de que hacerlo crecer, o sea, lo que llamamos elasticidad, ok, hacerlo crecer tanto como quedamos y ponerlo más pequeño tanto como quedamos y necesitemos. Ok. Eh. Pero también lo podemos escalar horizontalmente, algo muy parecido a lo que vimos el día de ayer con las máquinas virtuales. Igual aplica aquí. Eh, podemos tener clonado varios app service de tal forma de que se. Eh, dispersen o no, no se dispersen, sino se dividan. La, la, la. Eh, la demanda o la, eh, que vaya a tener los, eh, ese app service como todo así, exacto, la demanda vaya a tener, eh, vaya a tener una demanda bastante grande. O fija de acuerdo a lo que le hayamos colocado este. Y va a. Y, 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 y puede, y puede dividirla entre esos. Esas instancias de apps service como tal, como pueden ver aquí, se llama instancia, ok? Uno puede, uno puede tenerlo manualmente, es decir, quiero fijo tener. Tres, tres instancias, como dice acá, tres, tres instancias en particular. Ok, pero. Existe también la, la, la. Eh, la opción y es la, y es la más utilizada. Lo que es justamente el escala automático. Ok. El auto, el, el auto escala o la auto escalación como tal nos permite. Justamente, eh, no estar en frente de, de, del portal de Azure y decir voy a escalar de uno a dos. Ok. O de uno a tres. Sino que sencillamente dependiendo de la regla que yo le haya colocado, por ejemplo, como dice acá. Eh, basado en métricas y puede decirle que la utilización del CPU sea mayor a un 70 por ciento, igual o mayor a un 70 por ciento escale de a uno en uno. De a uno a uno que empiece con uno y después escale de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro y así. Ok. Eh, para, justamente para dividir la, la, la demanda que tiene. Eh, las, eh, peticiones que tenga, eh, que tenga en ese momento como tal. Eh, y también como, eh, al igual que como pasa, eh, como pasa en máquinas virtuales, se puede colocar una regla de. Eh, de tanto de escalar. De escalar para crecer. Eh, a crecer el servicio como tal, se puede hacer una regla para escalar. En decrecimiento, o sea, de, 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 de. De cambiar, de pasar de tres a dos. O de dos a uno, dependiendo de lo que. Hayamos implementado acá un mínimo, tener un mínimo, una instancia mínima de de uno. Ok, una instancia mínima de dos, tres, cuatro, cinco, lo que ustedes quieran. Ok, y por defecto tener uno, siempre tener uno. Eh, a nivel de de instancias como tal. Ok, eh. Y justamente para escalar. Hacia arriba para crecer el número de instancias como tal. Eh, uno. Uno, ok, crece el número y se tiene una regla para eso. Se puede llegar a tener, o sea, se debe tener una regla para eso, como también una regla. Para que vaya, para que vaya escalando hacia abajo, pues, para así decirlo. Este, para que vaya. Eh, decreciendo. Ok, eh, justamente es un tema de. De. Cumplir con con la exigencia que se está teniendo en ese momento de la demanda que se está teniendo. Dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una solución de e-commerce y tiene mucha demanda de usuarios. Tiene mucha demanda de usuarios. Entonces crece de uno a cinco. Entonces cuando. Eh, en ese e-commerce. Por la. Porque ya pasó la promoción. Entonces va bajando. Poco a poco de cinco a cuatro, de cuatro a tres. De tres a dos y de dos a uno. Ok. Esto es lo. Eso es justamente algo muy interesante que podemos hacer dentro de un. Up service como tener un service plan particularmente. Entonces, eh, antes de finalizar, permítame. Eh, implementar una, eh, una service que es bastante rápido. Vean, vean algo bien interesante. Verán que no tiene tantas opciones como una máquina virtual. La básica es la más importante de todas. Ok. Acá. Podemos crear un. Recuerden que siempre necesitamos una suscripción para esto. Este. Eh. Y un grupo de recurso para guardar nuestro nuestro servicio, nuestros recursos que estemos implementando. Le damos OK. Este le le damos aquí web. Eh. Vamos a. Tiene que ser un nombre muy particular, un nombre propio, un nombre único porque se verifica con internet, porque esto, como les comenté, esto va sin internet como tal. Lo que lo dejamos en código, lo dejamos en código como tal. Eh. Y vamos a elegir lo que hablamos anteriormente. Uno puede tener varios, eh, 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 los los. Framework, los lenguajes que necesitemos utilizar como tal. Eh, vamos a elegir, por ejemplo, esto no está escrito en piedra. Esto lo bueno es que tú, ustedes lo pueden cambiar después. Ok, vamos a dejarlo en. En el 5. Vamos a dejarlo acá en el 4.8 en este. En el 4.8. Ok, vean que aquí maneja un sistema operativo, pero eso es principalmente porque. Puede. Eso es principalmente porque. Por la compatibilidad que tenga con el con el framework o el runtime o el lenguaje que se vaya a utilizar. Ok, vamos a dejar este en particular. Vamos a ponerlo aquí en el este Estados Unidos. Ok, y en el este Estados Unidos. Estamos creando la instancia. Estamos creando la instancia del del service como tal. Eh. Y aquí es donde vamos a colocar el service plan. Ok, la instancia, recuerden, nuestro fronén particularmente. Eh, y en nuestro vaquen es el service plan que tenemos. Ok, vamos a dejarlo en estándar. Uno puede. Esto se puede cambiar después de inclusive después de haber implementado esta solución como tal. Este vean que aquí está uno puede utilizar este. Ok, vean que esto es lo que incluye. Memoria y un giga de storage. Ok, memoria. No recuerdo cuánto era. Eh. Aquí hay más opción. Ah, bueno. Creo que está aquí. Un giga de memoria. Este. Este calcula por día. O sea, cuánto puede llegar a sin que se colar sin que se sobre. Sobre utilice, por así decirlo. Cuánto va a tener. Cuánto puede llegar a tener de cómputo por día. Ok. Eh. Muy bien. Esto es como le dije. Esto es memoria. Aquí lo podemos poner en. Eh. Producción. O sea, en la acción de producción. Elegir. Tanto el estándar. Aquí hay más. De todas formas. Estándar 2. Estándar 3. Eh. Y aquí están todos los premium. Que. Podemos llegar a utilizar. Dependiendo de la. Exigencia que le vayamos a dar. O de. O la solución que vayamos a. A implementar. Repito. No es algo que se vaya a cambiar. O sea. No es algo que vaya a quedar. Perdón. Que vaya a quedar en el. En la. Escrito en piedra. Por así decirlo. Si no sé. Es algo que se puede cambiar. Después de implementarse. Entonces. Y en aislado. Este. Se puede implementar. Vean lo que ya está. Ya. De hecho. Es más fácil implementar. La implementación del aislado. Antes. Requería de otra solución. En particular. Pero ya. No lo necesitamos. No se vean que el estándar. Que es lo que incluye. Se puede personalizar el. El dominio. Se puede auto escalar. Eh. Hasta con 10 instancias. Al mismo. Tenerlas al mismo tiempo. Eh. Tener hasta 5 slots. Para usarse. Para propósitos de desarrollo. Eh. O inclusive. Hay otras. Hay otras. Hay otras. Hay otros motivos. Otras finalidades. Para utilizar. Los está aquí en el slot. Y ahorita se los voy a explicar. Eh. Tener un backup. Diario de. En este caso. Lo que permite el plan. Estándar. Hasta 10. Eh. Respaldos diarios. Que hace de forma automática. Eh. Tiene por detrás. Un traffic manager. Eh. Que permite. Justamente. Llevarse. A la zona. Más. Eh. Cercana. El absorber. Y haya menos. Eh. Latencia posible. Y a nivel de performance. Tenemos esto. A nivel de performance. Tenemos esto como tal. Entonces vamos a elegir este. Le damos a play. Eh. Son. Eh. En este caso no lo tengo activado. Eh. La zona de redundancia. Entonces le damos siguiente. Ajá. Si queremos implementación continua. Lo podemos implementar de una vez. Como también lo podemos implementar después. Eso no hay problema. Eso no. Eso no. No hay problema. Si no lo hacemos ahorita. Miren que aquí. Aquí es donde uno dice. La cuenta de GitHub. Vean que aquí está. La cuenta de GitHub que queremos autorizar. Eh. Veanlo acá. Le decimos autorizado. Va a salir otra. Otra paginita. Que nos lleva directamente a GitHub. Y aquí está la cuenta de GitHub en particular. Que queremos que vincular con el absorber como tal. Aquí está comprobando que nosotros seamos dueños. De. Ese. De esa cuenta de GitHub en particular. Y después. Posteriormente le damos la. Elegimos la organización. Porque eso se divide por organización. O sea por proyecto. Eh. La. El. El. Como tal. Y cada. Y cada organización. Maneja un repositorio. Ok. Puede manejar. Repositorios. Y cada repositorio maneja. Branch o. Ramas. Ok. Versiones. Que hayamos utilizado. Entonces. Muy bien. Eh. No le demos. Dice. A ver acá por ahora. En monitoreo. Está en el caso principalmente. Queremos implementar el. El. Ok. Le voy a decir que no. Para que la implementación sea más rápida. Le decimos revisar y crear. Y le decimos crear. Ok. Eh. Vamos a esperar que termine. Vean. Que va a ser bastante rápido. Eh. Lo del. O sea. Lo pueden implementar. Ustedes. Ustedes mismos. Lo pueden implementar. Tampoco toma mucho tiempo. Como le digo. Yo lo quité. Fue por. Para temas del webinar. Principalmente. De la sesión. Pero. Ustedes lo pueden implementar. Y de hecho. Los más recomendables. Eh. Es implementarlo. Para. Con la finalidad. De que ustedes. Puedan hacer. Troubleshooting. De. El app service. Que ustedes. Están teniendo. Algún tipo de problema. O dificultad. En particular. Eh. Para. Eh. Saber. Qué es lo que puede estar pasando. O sea. Qué es lo que está sucediendo. O sea. Que. En dónde está. Eh. La. En dónde está proveniendo el error. O el issue. Que están teniendo el incidente. Que están teniendo. Como pueden ver. Vean que ya se implementó rápidamente. Ok. Eh. Y vean que aquí. Acá. Aquí tenemos el. El. Nuestro app service. Como tal. O sea. Nuestro. El servicio. Ya está implementado. Este es nuestro. Como tal. Ok. Vean que aquí. Ya está ejecutándose. Su web. Está ejecuta. Está ejecutando. Sigue esperando. Por el contenido. Como tal. Ustedes. Me olvidé decirle. Se pueden conectar. Por medio de. Principalmente de. Visual Studio. Visual Studio. Visual Studio. Visual Studio Code. Cualquiera de los dos. Casos. Se pueden. Conectar. Y empezar la implementación. Por ahí. Este también. Se pueden implementar. Por FTP. De una forma muy segura. FTP. FTP. Se pueden implementar. Se pueden. Se pueden conectar. Y hacer. El traspaso de información. Por esa vía. También. No hay ningún problema. Es una conexión segura. Al fin y al cabo. Y. Lo que yo le estaba hablando. En lo que es el. Deployment center. Aquí en. Deployment. Certe. Uno puede. Uno puede configurar. El. Github. Que tenemos. No solo el. Github. Sino también el. Bitbucket. Eh. El. En caso de que usamos. Azure. Como tal. O. Un local. Que tengamos. Dentro de. Nuestro computador. Como tal. Ok. O inclusive. Si tenemos un. Eh. Un poco manual. Por así decirlo. O sea que. Nuestro. Repositorio. Estén. Un. En un archivo externo. Como por ejemplo. One drive. O un. Dropbox. Ok. También se puede utilizarla. En este caso. Bitbucket. Lo mismo. Que vimos. Anteriormente. Que uno. Tiene que darle. Autorizar. Para colocar la cuenta. En particular. Tiene que colocar la cuenta. Aquí allí. Este. Y cuando. Ya aparece. Ya. Este. Autoriza. Aparece lo mismo. Que vimos. Anteriormente. De la organización. De la. Repositorio. Del branch. Que estemos. Que queramos utilizar. Para este. App service. Como tal. Ok. Estamos. Aquí estamos. Y lo vamos a cancelar. Por un momento. Este. Vean. Y aquí están. Los backup. Ok. Que él puede respaldar. Tanto backup. Contenido completo. Como. A nivel de snatch. O como. Recuperar algo. En particular. Que queramos. Eh. Restaurar. Por así decirlo. En. De algún respaldo anterior. Que hayamos. Tenido. Que hayamos. Hecho. Este. Esto lo hace. De forma automática. Por así decirlo. Ok. Está bien. Que está aquí. Uno lo puede. Autor. Uno lo puede. Uno lo puede. Programar. Ok. Ejecutar. Cada día. Ok. Vean. En qué momento. Que se puede hacer. O inclusive cada hora. Ok. Cada hora. A partir de esta fecha. Y recuerden que hasta. Un máximo de diez. Podemos tener. Este. Ajá. Ok. En el cost. En el custom domain. Aquí es donde uno. Coloca. El dominio. Que queremos. Eh. Que queremos. Eh. Utilizar. Porque vean. 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 Aquí. Este es el dominio. Que por defecto. Hasta ahorita. Hasta internet. Este. Como tal. Este que está aquí. Pero queremos. Que sea contoso. Punto com. Por ejemplo. Lo que hablamos. Anteriormente. Entonces. Le colocamos acá. Por ejemplo. Vamos a colocar. El contoso. Punto com. Vean. Que aquí. Uno puede comprar. Un dominio. Lo puede comprar. Desde acá. Pero también. Uno puede utilizar. Uno puede comprar. Desde ahí. Ok. Y uno lo agrega acá. Por ejemplo. Vamos a colocar aquí. Eh. Vamos a ver. Si esto nos lo permite. No voy a colocar uno más. Voy a colocar uno que no esté. Porque tiene que estar disponible. Eh. Vamos a colocar este. Vamos a validar. Ok. Y vean. Esto es lo que él ya validó. Y entonces el. Ajá. Ah bueno. En este caso no es. Perdón. Me disculpo. No es TXT ni MX. Es un. O. Eh. Ah no. Mentira. Perdón, 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 perdón. Aquí está. Esto es lo que yo estaba buscando. El TXT. Esto particularmente. TXT no es MX. Es A. Este es el valor TXT. Que uno debe colocar en el registro TXT. En. De nuestro administrador de dominio. Que tiene que colocar ahí. Para que. En nuestros. Eh. En nuestros. Eh. Eh. En nuestro dominio. En nuestro. Servidores. No en nuestro. En los servidores de dominio público. Eh. 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 Déjame buscarlo. Que ahorita no me acuerdo cuál es la página. Ya. Déjame solo un segundo. Lo voy a buscar así. Eh. Eh. Permítame solo un segundo. Watch my. Domain. Eh. Si es así. Ok. Déjame recordar. Déjame recordar dónde es que era. Eh. Eh. Es una página donde uno se mete y puede verificar. Que. Bueno. Perdón. Este no es. Bueno. Eh. No importa. Uno se mete en una página. Eh. En una página de. De. Donde están los servidores públicos. Los servidores de dominio público. Que. Ahí uno puede verificar. Ahí uno puede verificar. Que. Ya agregó. Este, este texte como tal. Uno ya lo agregó. Y por ende. Eh. Ya. Eh. Agregó. Agregó este, eh. Agregó este texte. Y entonces ya uno lo puede decir. Validar. Cuando uno. Ya le da validar. Este. uno ya le da a validar vean que aquí aparece seguro cuando ya uno lo agrega aquí aparece pero va a decir de principio inseguro y aquí es donde uno tiene que agregar el certificado el certificado que es acá el certificado que uno necesita generar el certificado de seguridad el certificado de CCL que uno necesita generar acá uno agrega el dominio que acabamos de agregar aquí posteriormente uno elige el tipo de dominio el tipo de certificado que estamos agregando el tipo que en este caso por lo general es este le dice y ahí ella asegura la conectividad ahí ya la asegura ya se mete por HTTPS este ajá y por último y ya para concluir hay muchas cosas que uno puede ver acá este pero vean esto uno agrega un slot este justamente donde uno agrega los slots las lanuras de implementación las lanuras para hacerla para hacer las pruebas para hacer las pruebas para hacerlos para hacer para hacer los cambios que necesitamos hacer sin afectar al que está en producción como tal como es este entonces aquí agregamos por ejemplo aquí aquí no necesitamos tener tanto no necesita validar esto en internet porque va a tener esto por así decirlo va a tener todo este dominio ok le podemos decir que lo clone del que acabamos de hacer pero en este caso como no hay ningún cambio entonces le vamos a decir solamente no hay ningún algo que hayamos hecho entonces le vamos a decir solamente agrega ok este y verán y lo que yo quiero demostrarles acá justamente es que este app service como tal es totalmente independiente a este que estamos creando es totalmente independiente y no va a afectar uno con el otro ok de tal forma que cuando yo me vaya acá ok yo igual me puedo conectar a un justamente al centro de implementación y vincular un github principalmente acá podemos vincular al github ok este y vean que tiene un dominio diferente y va a tener una página va a tener un contenido en este caso igual al anterior pero si el anterior tenía un contenido que ya le agregamos aquí si lo clonamos va a aparecer si no aparecería algo parecido a esto ok entonces muy bien señores esto básicamente es lo que yo quería mostrarles el día de hoy ok en verdad muchas gracias por su participación el día de hoy si exacto pues justamente muchas gracias por su participación por su por estar aquí en el tercer día de Azure Week como tal y vamos a dar pase al evento de el cajuto aló Diego ahí 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 comienza bueno resistente les vamos a decir que deben ingresar a www.cajut.it y ingresar e ingresar el pin de juego que es 6809347 les tendremos diferentes premios a todos los que quieran participar bueno la idea es que participen todos los que estaban en nuestra reunión los premios van a ser sumamente entretenidos van a haber tres ganadores y las preguntas básicamente son sobre la lo que lo que nos habló Leito así que anímense a participar ¿cuántos ya están participando Diego? ¿ves algo? sí ya están ingresando a poco los participantes vaya fantástico ahí está motivense tenemos premios muy 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 entretenidos así que no hay nada que perder las preguntas son muy simples es de lo que habló se habló ahora en el webinar así que no hay problema ¿cierto Leo? efectivamente sí esto es justamente lo que hablamos el día de hoy maravilloso sí va a ser justamente de eso haremos un par de segundos más para que se motiven y comenzaremos ya somos 14 está bien vamos subiendo bueno ¿te parece ya comencemos? ya hay un número importante sí ya comencemos espérame pero pasó muy ah ya la pregunta es ¿qué es un Azure App Service? las respuestas pueden ser se me olvidó son entornos totalmente gestionados que permita una alta productividad la otra es un servicio para el desarrollo únicamente web o es para ver mis páginas web de películas y videos ¿cuál sería la respuesta? se me olvidó son entornos totalmente gestionados que permite una alta productividad productividad ¿es un servicio para el desarrollo únicamente web o es para ver mis páginas web de películas y videos? ¿cuál será la respuesta? la respuesta la respuesta era son entornos totalmente gestionados que permita una alta productividad y la persona que contestó ah ocho contestaron bien ok ¿va ganando elba? va ganando elba efectivamente que son las ranuras de implementación esa es la segunda pregunta permite implementar cambios en tiempo real en un servicio de app service es nuestro carrito de compras son ranuras que nos permite implementar únicamente servicios de app service o es un servicio aparte de Azure que nos permite desarrollar en Azure cuál será la respuesta de esas cuatro como van respondiendo esas dos que son las ranuras de implementación bien elba bien bien muy bien elba muy bien exactamente estaba ya la otra pregunta y me parece que es la última podemos personalizar el dominio en un app service si no lo sé no hay caramba cual faltando falta esta es la tercera y creo que faltando por lo que veo ya son cinco ya ok me parece pensé que eran solo tres si parece se lee que son tres pero son cinco podemos personalizar el dominio en un app service leo que dices tú hay caramba si no no lo sé hay caramba yo diría hay caramba es la más como podemos personalizar el dominio bien elba bien vamos primera y ahora que es un app service plan es un servicio que permite la gestión de procesos de app service instancias es un servicio de innovación eterna de Azure son los distintos planes de pago de un servicio de app service no vives de ensaladas no vives de ensalada cuál será cuál será es un servicio servicio de innovación eterna de Azure son los distintos planes de pago de un servicio de app service servicio que permite la gestión de procesos de app service instancias cuál será servicio que permite la gestión de procesos de app service instancias bien mira John pasaste elba vamos puntera muy bien y ahora si es la última que es un escalado en un Azure app service plans es pesar nuestro servicio para ver cuánto nos va a costar a final de mes en nuestra cuenta bancaria es una característica que permite subir y bajar el rendimiento de un app service es un servicio de subida de servicio de Azure cuál será de la de la de la de la de la Bien. Ya, José Pérez, tercer lugar. Segundo lugar, John. Y la ganadora, él va ayer. Muy bien. Eso, los felicito. Bueno, después tienen que comunicarse con nosotros para canjear los premios. Así es. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por participar en este tercer día de nuestra week, Azure, semana de webinar. Leopoldo, ¿quieres decir las últimas palabras del día de hoy? De verdad, muchas gracias por participar del día de hoy y será hasta mañana. De verdad, muchas, muchas gracias. Y felicidades, Elba, John y José por ser los ganadores del día de hoy. Perfecto. Elba, Johnny y José, que no se olviden enviar sus datos aquí por el chat del grupo para que podamos contactarlos lo antes posible y darle su prensa. Muchas gracias a todos una vez más y nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, que pasen un feliz día. Feliz miércoles. Eso. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao.